Chicos, ¿qué dirían si les dijera que me he convertido en un futbolista profesional? Bueno chicos, pues eso es lo que quiero hacer en este juego. Este juego se trata pues de ser un futbolista, de ganar un partido de fútbol. O sea, yo no sé ni qué equipo soy, yo voy a ver. Yo soy del equipo de Estados Unidos. Y este, es que, y el día de hoy quiero ver si soy muy bueno en el fútbol de Roblox. Así que bueno chicos, ya saben que este juego va a estar abajo en la descripción, por si lo quieren jugar. Y también pueden ir poniendo un buen like. Y si quieren ver cómo está este juego, si me convierto en un verdadero futbolista de Roblox. Quédense hasta el final del video, porque ¡comenzamos! Muy bien, amigos y todos, ¿cómo está el video? Y espero que ustedes muy bien, es como yo les doy. Bueno chicos, yo aquí haciendo una presentación en pleno partido. Digo, pero bueno chicos, ya me voy a concentrar en ganar. Ese, mi balón, el balón era mío, el balón era mío. Venga, que yo ni entiendo, ni entiendo cómo es esto de jugar. Creo que, ah miren, creo que tengo más velocidad. Sí, tengo más velocidad de esa forma. Presionando, presionando el balón. Y el balón. ¿Estás cansado de no tener dinero? Pues el día de hoy te quiero traer una solución. Y esa solución se llama Gamerfy. Gamerfy es una aplicación en la que vas a poder ganar dinero solo con jugar tus juegos favoritos como Parties, Free Fire, Call of Duty y muchos más. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación, registrarte y si usas el código Yalex en la zona de código amigo, podrás tener gemas totalmente gratis que después vas a poder cambiar por monedas y esas monedas cambiarlas por premios. Lo mejor de todo es que los fangos se hacen a través de Paypal, así que yo no sé qué estás esperando y empiezas a ganar dinero. Así que te dejo el link de descarga en la descripción para Android y para iPhone. ¡Chicos! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón es mío! ¡El balón es mío! ¡El balón es mío! Gol de Estados Unidos Gol contra quien estamos jugando Contra Brasil Gol de Estados Unidos Y nosotros somos Estados Unidos Vamos a ver porque creo que el que nos está haciendo ganar Es el pelo tocino Este jugador Los pelo tocinos para muchos son nuts Pero incluso hay pelo tocinos mejores Que cualquier otro jugador Y casi tengo, casi lo tengo Casi lo tengo, casi tengo el balón Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, ver, ver Ahí está, ahí está No, no se lo quité No se lo quité Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Eso, lo tiene esa chica Gol, 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 gol O sea, yo no estoy haciendo nada prácticamente O sea, yo lo único que hago es campear Bueno chicos La verdad es que no estoy ayudando mucho en este juego Pero bueno, ahí estamos ¡Ay! No, me lo robó Me lo robó el de mi propio equipo Me lo robó Bueno chicos, lo tiene otro pelotón Y no vamos a poner porque hay gente desnuda Porque hay gente desnuda en pleno partido O sea, en sus uniformes Pero es que el uniforme de Brasil Es no tener uniforme Escrita en el número Prácticamente tatuado Y el nombre también De hecho el número Ni siquiera sé qué número soy Porque lo están tapando Soy el 12 Soy el 12 Ay, el pelotón Si no también es el 12 No pueden haber todos 12 Es esta AFK No, no, no Ya se lo quitaron Ya se lo quitaron Y gol, gol O sea, yo no estoy haciendo nada Yo solamente estoy observando Solamente estoy mirando No sé cómo es Qué es esto de tiro O con defecto O algo así Dice Ay, 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 ay El balón, el balón, el balón, el balón El balón Quedan 40 segundos de juego No, 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 no Y el balón Y el balón Y el balón Chicos, el balón desapareció Fue un bug Fue un bug El balón volvió a aparecer al centro Lo lanza ahí Y no No fue gol Pero arquero Por favor Por algo te pagamos Necesito que tapes O es que me quedo tapando Porque yo no estoy haciendo nada aquí Yo digo que mejor me quedo tapando Pero al igual que en ya Solo 10 segundos de juego Así que Bueno, chicos Vamos a ver De hecho quiero cambiar la resolución de la pantalla No sé si esto va a afectar la grabación Ahorita lo hago Ahorita lo hago Pero Esperen No, mejor Mejor ya no le cambio nada Eso Eso Era mío Bueno, chicos Termino el balón Pero ganamos Ganamos Y yo No hice nada El vencedor fue el pelo tocino Que bueno Esta estatua tiene Ah, no La vencedora fue una chica O sea, miren Estados Unidos Yo estoy Pase cero Meta cero O sea, no hice nada No hice nada Se supone que En este video Puse de título Que iba a ser un jugador profesional Bueno Chicos Estamos en descanso Entonces bueno Quiero que vamos a jugar Una pelota demasiado grande Si me la preguntas Es demasiado grande O sea, esto parece de De Un globo O sea Vamos a ver Vamos a ver Le voy a meter gol Le voy a meter gol Vamos a meter gol Ahí Vamos a meter gol Ahí Bueno, chicos Inicia el partido Vuelvo a hacer Están unidos Junto al mismo equipo Creo que la chica no está La chica no está Ella es la que nos había hecho ganar Como me gustaría aparecer Ahí enfrente Para estar más cerca del balón Pero ahí nada más aparecen Los que serían más Bros Tómala 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 Se la quité No, se la quité No, se la quité No, esa chica es buena Esa chica es buena Quítenselo Quítenselo Eso Eso Jugador Eso Vamos ¿Dónde está el balón? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Tú tienes a chico Vamos Vamos Ey 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 Hagan algo Hagan algo Yo no puedo agarrar el balón No me dejes agarrar el balón La La Muy bien Muy bien Arquero 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 Es que hay gente sin ropa No me puedo creer que haya gente sin ropa En este juego No Gol 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 Ya no me parece tan Tan genial esta chica O sea Esta chica ya nos va a destruir Nos va a destruir O sea Apare Al principio O sea Fuente del otro equipo Como delantero Aparece El Uy Uy Lo tengo Lo tengo Lo tengo Como Como Eso Eso No sé O sea chicos Lo tuve pero entre en pánico Entre en pánico ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? No tiene ese chico Corra una por él Lack 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 Que no lo tengo yo Ya no lo tengo yo Ya no lo tengo yo Lo tendré Lo tendré Lo tendré No El balón tiene Lack Si quieren que traiga otro juego Sin Lack Solo díganme en los comentarios Y yo lo traigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón? Chicos la resolución de la pantalla cambió Espero que esto no haga ningún problema En la grabación Y fue un gol de la misma chica Vamos a perder contra esta chica Si esta chica sigue goleando así Es que vamos a terminar perdiendo ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es quedarme tapando No sé si ya a este video le ponga el mismo título Pero un gol 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 Bueno chicos Mi idea era ponerle título Me convierto en un jugador de fútbol profesional Pero voy a preferir quedarme tapando Es mío el balón No No es mío ¿Dónde está? ¿Lo tiene ese chico? Lo tiene el chico Lo tiene el chico Lo tengo yo Lo tengo yo Gol No 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 Iba a ser un gol 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 Me lo quito Alguien me lo quito El pelo tocino O sea yo lo tengo y me lo quitan Eso no se vale La chica Que no lo coja la chica Que no lo coja esa chica No 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 Me estoy poniendo nervioso y parezco locutor Parezco locutor en vez de jugador Eso Ey Trampa 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 No 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 Es que todo el tiempo se la pasan entre ellos O sea es el pelo tocino y la chica Los únicos que se pasan en ese balón Tómala No No Era mío el balón Era mío el balón Era mío ese badol Ese balón Ya es que ya no puedo ni hablar Ya no puedo ni hablar Un gol de la chica O sea ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? O sea vamos 3-1 Tenemos que de alguna forma recuperarnos de esta batalla perdida Como dice mi canción Es mi batalla perdida Batalla que llegó a su fin Batalla que yo abandoné No 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 Es hora de ponerme a cantar No es hora de ponerme a cantar La misma chica lo tiene Se va acercando a la cantadora Y va a ser gol Va a ser gol Muy bien Muy bien arquero Muy bien arquero Muy Y que hizo el arquero Que hizo el arquero La paso al otro arquero La paso al otro arquero Eso 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 lo tiene nuestro compañero No 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 Este No Pero que ¿Dónde está? Eso Eso lo tiene el pelo tocino Lo tiene el pelo de tocino No Lo perdieron ¿Qué es eso amigos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No tengo más Correr No tengo Bueno Vamos 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 La chica La chica Ay A por la chica Eso 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 No dejen que se acerque No dejen que se acerque No dejen que se acerque Perdimos 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 Quien tenga a esa chica en su equipo Y ese pelo tocino Más a la chica ¿No? Va a ser el equipo ganador O sea Esa chica Es pro Muy pero que muy pro Bueno chicos Vamos a esperar a una nueva partida O sea Ya no sé qué hacerle Ok La chica se fue La chica se fue chicos O sea Alguien va a tener ventaja Un equipo va a tener ventaja Les digo ¿Por qué? Porque o sea Ahora los equipos van a estar incompletos Alguien va a tener Un compañero más Somos tres Contra dos O sea Nosotros somos los beneficiados En eso Ah no Somos tres contra tres Estamos aquí Tres Seis Siete y ocho ¿Qué? Ey 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 Mío 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 No No Trampa Trampa No se puede acercar hacia la cancha No se puede acercar hacia la cancha Ey Ey Eso es trampa Eso es trampa No Bueno se están haciendo Pases así entre sí Pero bueno chicos Aquí no Se la vamos a jugar Si la vamos a jugar de alguna forma No meterán otro gol O sea ya no está la chica Ya no va a ser tan complicado Que ella era la que estaba metiendo todos los goles Así que bueno Nada más vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y no se que estoy haciendo No se que estoy diciendo Ya estoy demasiado nervioso De hecho en un video casi ni hablo tanto Como en este Como en este Como en este Como en este O sea No tengo ni idea de que hacer Eso No 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 O sea chicos Yo no se jugar esto O sea Estoy oprimiendo teclas al azar en mi teclado Eso es Uuuu Si Si No No Vamos Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Láncelo 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 Eso 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 Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Lo coge el arquero Lo coge el arquero Muy bien Lo tiene nuestro equipo Lo perdió nuestro equipo No Agárrelo Alguien El arquero Alguien Que nos ayude Yo no quiero tapar Para eso tenemos un arquero profesional Para eso tenemos un arquero profesional Y yo no soy nada profesional Es que miren lo que se acercan a la cancha O sea No me la pasen a mi 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 No No se vale No deja sacar No deja sacar No deja sacar No deja sacar No chicos Hacen trampa No dejan que el arquero saque O sea Le metieron gol Porque no le dejaban lanzar el balón Eso es Eso Espere que Y este chico como lo copió Arquero Arquero Nuestro arquero Nuestro arquero Aquí 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 No 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 Es que Hay demasiado Creo que nosotros No tenemos La misma cantidad Es que miren lo que hacen Miren eso que hacen Miren lo que hacen Bueno chicos Bueno chicos Ganamos ventaja Está en su sitio Pero ya vamos 4-0 Vamos 4-0 Está imposible salvar esta partida Les estoy diciendo que está imposible Es que me pongo demasiado nervioso Pero chicos Está imposible esta partida No sé cuánto llevemos de grabación No sé cuánto llevemos de video Es que miren lo que se acerca Miren lo que se acerca Esto no se vale Eso no se vale Eso no se vale O sea Está diciendo que me gustaría Estar En el En el delantero Pero no me está funcionando eso De estar en el delantero Vamos 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 No van a meter otro gol Por lo menos que metamos uno Estoy feliz No ¿Qué es eso? Yo le di a quitar el balón O sea la gente se está molestando Dicen que dejen sacar Y vean Es que no le quito el balón No le quito el balón Eso es No No Si ven yo se lo quito Yo se lo quito Yo se lo quito No 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 ¿Qué le pasa a este jugador? No vean chicos No 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 Termino el partido O sea Creo que voy a hacer otra partida Y ya me voy Porque ya me estoy enojando Ya me estoy enojando Es que no dejan sacar No importa O sea No dejan sacar No dejan sacar No dejan sacar Es que ya me estoy cansando No se lo logro quitar Este chico Este chico está regateando Este chico está regateando Está regateando Lo agarra otro jugador Vamos Vamos No podemos dejar que nos ganen No podemos dejar que nos ganen Es que miren esa trampa que hacen No Eso no se puede O sea chicos Aquí es ganar Pero ganar bien No es hacer trampa Como este equipo Que Que Están dándole mala imagen A Brasil O sea Brasil Es un excelente equipo Y vean Es que no se lo quito No se lo logro quitar No importa Es que es un demasiado bueno Y además también quedarse en trampa O sea chicos Ya no se que hacer Ya no se que hacer Ya me estoy estresando Ya me estoy Muy bien Muy bien Arquero Arquero Láncela pero no a ellos Láncela pero no a ellos Que es eso 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 Me acabo de estresar Acabo de estresar Y es hora de ponernos serios Es que no logro Es que no logro quitárselo No se que hacen Pero no logro quitárselo Vamos 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 Eso es Eso es Ya Ya Si ellos juegan sucio Vamos a tratar de jugar sucio Pero hay que subir el balón A lo más que podamos De su área Es que o sea Si estuviera por llamada Con Es el equipo oponente Les diría Unas cosas Que no Sean Tramposos Es que ya Me estresé Me estresé También Le estarían llamada Con mi equipo Y creo que debería estar Dejar subiendo De esa forma Al equipo contrario Me están metiendo Demasiados goles Chicos Están metiendo Demasiados goles Chicos Me quedé callo un momento Porque no Este jugador Este jugador Es uno de los que también Está metiendo muchos goles Por lo menos Se lo está haciendo De una manera limpia Y a mí ¿Por qué No me deja agarrar el balón? Déjeme agarrar el balón Nunca había hablado Tanto en un video O sea Si No sean Es ¿Qué había dicho esa chica? ¿Qué había dicho esa chica? Que no sean qué Bueno Yo no sé qué hayas dicho No Si fuera sido algo grosero En la edición lo veo Y si es algo grosero Lo censuro Y listo Bueno Vamos a ver Eso Eso Tírela 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 No No puedo Terminó Chicos Ya estuve Muy pero que muy Estresado Yo creo que hasta aquí El video de hoy O sea Quedaron como Unos tramposos O sea Algunos podían jugar Sucio O otros podían jugar Bien Este chico Jugó bien Pero el resto Jugaba Muy sucio O sea No dejaban Sacar Metían Todo el tiempo Llevaban el balón Hasta la cancha O sea Uno que toca Lanzarlo Pero bueno chicos Este juego Va a estar abajo En la descripción Y es Bueno Ya me estoy Trabando Es bueno No les toque Con personas Tramposas Y tampoco Hagan trampos Ustedes Porque bueno Hasta aquí El video de hoy Y me despido Nos vemos En un próximo video Hasta pronto